Venga, energía que tiene un satélite en órbita. Tiene dos energías, ¿no? Tiene energía cinética y energía potencial. ¿Vale? La expresión de la energía potencial es esta. ¿Y cómo sería la energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? La velocidad la puse acá, ¿no? Porque dijimos que cuando estaba dando vuelta a la Tierra, tenía fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta, y las dos tenían que ser iguales. Y quedamos que G por M por M partido R cuadrado es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido radio. La M no valía, no valía. Y quedaba que la velocidad al cuadrado era G por M partido R. ¿Vale? Eso es lo básico. Entonces yo puedo coger esa velocidad al cuadrado y sustituirla aquí. ¿Vale? ¿Y o no? Y entonces me quedaría un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que es G por M partido R menos G por M por M partido R. Y esto es un medio de esto por menos esto. Sería menos un medio. ¿Lo veis o no? Entonces el fallo que yo he cometido es que no he puesto el un medio. ¿Vale? Que es la energía total que tiene el satélite. Yo solo he calculado en el anterior la energía que había que darle si estaba quieto para subirlo de 2 a 3. Pero como es menos un medio me quedaría arriba 3R o 3 radios de la tierra y 2 radios de la tierra. Y me quedaría en vez de lo que me quedaba antes me queda menos un sexto más un cuarto. Que es un doceavo. ¿Vale? Un doceavo de lo que sea. No tengo ganas de escribirlo. Ese era el fallo y ya lo hemos arreglado y os he explicado esto que os lo quería explicar. ¿Vale? Y ya lo último que vamos a hacer es el satélite geoestacionario. ¡Gracias! ¡Gracias!